Que salga, ¿no? Claro Hola, presentación del vídeo Hola, que salga Este es Alex Este es Alex No va a salir... Es... The main director Huele a... Huele a hummus Estoy totalmente... Hace que salir con las cosas No, no... Hay que salir con las cosas loving my, loving you Currently missing you and not wearing you as much as our keep wearing you consciously putting it on and you without registering A todo cubierto de tierra Mi abuelo iba hablando con los mulos Y se colocó una piedra romana Y descubrió que... No me acuerdo de la palabra Y descubrió que era un batisterio romano paleocuistano del siglo I después de Cristo Y a quien no le va a gustar un batisterio romano del siglo I después de Cristo ¿Quién no le va a gustar? Llega 3 Música 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 ¡This is mylipto de canal! Y la aguanta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Jaquep? ¡ mäoyale! ¡8C8X! Un poco de estómago. ¿Qué le gusta? No me gustan las gaitas. ¿Por qué? Porque suena como la melodía de... Y ahora vosotras. ¿Alguien puede llamar a Joan? ¿Alguien puede llamar a Joan? ¡Joan! ¡Joan! ¡Era de verdad! Esto es para Álvaro, para Álvaro y la clave del fútbol. ¿Qué más va al cerebro? No sé cuándo, no sé cuándo nos vamos a abrazar. Va a ser pronto. Nuestro hijo o hija va a ser futbolista. ¡No! Sí, estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Muchísimas gracias. Sí, es verdad que nuestro hijo o hija va a ser futbolista, pero vamos a tener más de un hijo. Entonces, claro, vais a poder elegir. No, pero... Vais a tener otra opción. Sí. ¿Y yo te invito a la boda? Sí. ¡Vamos! Vamos a hacer una boda en España y otra en Chile. ¡No! Se abría de zona. Por ejemplo. ¡No, no! La rem-fe de Majada una hojita, esa parada que baja el busbo a Moncloa. ¡No! 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 Este es súper blanco. ¡Vamos! 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 Es increíble y es que ni drogas ni nada, oye, es que infeliz. Solo bebida energética. Solo energy drink. Estoy feliz. Ni drogas ni nada y estoy feliz. Es el secreto de la supervivencia. Tío, qué tontería, pero... ¡Será debil! De hecho, hasta que no empezara a fumar solo, en teoría que tampoco fumo solo, no empezaba a disfrutar los porros. No, es que yo por ahora... Tú estabas discutiendo con un altavoz. Es que no, el altavoz... Y yo, ya te he callado. Ya te he callado y ahora me tocó a mí. Y de repente se cayó y dije, he ganado. Y me fui. Igualmente no llueve. Definitivamente no va a llover más. Definitivamente. No va a llover. En definitiva, no llueve más. Los planos detalles luego te van a venir muy bien para montaje. Buah, menudo planazo te acabo de sacar, tío. Me voy a ir a una rave. No, no hay, co Les trae. Nos salgo de la mano Me ha dicho que cuando... Puede ser un poco anticlimático. Ahí hay una rave en una chabola. Hay cola para detrás de la mini rave. No, hay cola de verdad. Creo que hay cola de verdad. ¡Director! ¡No, no los cafés aguados! ¡No los cafés aguado! Es como cuando en la vida de Brian se ponen los predicadores Y el padre es el hijo del padre ¡Fuera! ¡Fue que carguen al bebé! ¡Ay, qué bueno! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! No, no le ha afectado. ¿Ves qué guapo es eso? Había un pentáculo de estos satánicos gigante, hecho con arena. Estaban quitando Chopin. ¡Es verdad! Un montón de gente quitando Chopin. Notemos de recursos públicos de esta zona. ¡Hagamos escuelas! Hay que hacer una partida de... Saca de partida el palo, dale verticalidad. Claro, que tiene su propia cultura. Podemos opinar, ¿no? No, no, no. Eso será tu opinión. ¿Medusa? ¿Me puedo dejar de decir medusa? Me estoy quedando perdido. Tarraca, barata, taratírate. Bajo tus ramajes veo que existe el interés. Patrullando mis espacios más vacíos. Los llenaste de tu miedo. Rabioso de rabia me entretengo. Mi fuerza se me escapa en los récords de internet. Esperando el día en que me digne a preguntar cómo te fue. ¿Qué espero? Espero solo levantarme. Sin ser un muñeco de paja que oyen de animales. Y no me guardes recuerdos en una cajita de mimbre. Donde los recuerdos y el polvo se casan felices. Tengo en cuenta que no, tengo en cuenta que no me conoces. Tengo siete vidas, tírame de un balcón. Me he estrellado tantas veces contra aquel asfalto fresco. Nada de esto me hace daño, amor. Más perdona el tonto que el que por naturaleza es bueno. Pero sin perdón se vuelven tolos pajarillos negros. Esperando el día en que la vida me devuelva la energía que he gastado con tanto amor. Esperando el día en que la vida me devuelva la energía que he gastado con tanto amor. Y tú, tú me quisiste volver a ver. Yo te quise decirte te, te, te quiero. Pero solo me salió decirte que te, te, te quitaste del medio. Yo pensé... canta de nada. Deja ya hablar y la baila, y la goza, y la cantaaaa. aaaarh 25 el la es No hay nada de nada! ¡Ay, no hay nada de nada! ¡Que hasta el junio inverno! ¡A la fiesta para ganaderos! ¡Vale, ve, 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 ve! ¡Vale, ve, ve, ve! ¿Qué? Tío, borracho es increíble lo bien que se me da ¿En serio? ¿Cómo puede ser que se te dé mejor borracho? Ya, eso me pregunto yo Este documental va a Netflix